Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Maestros Estamos justamente compartiendo un espacio que hemos empezado a trabajar este año para difundir la obra de diferentes autores En este ciclo, que lo hemos llamado Dibujando Letras la idea es darle difusión más que nada a los dibujantes y desde diferentes posturas El mes próximo seguramente tendremos la presentación de Mariana Castanino que trabajará la obra de su abuelo Castanino en el Martín Fierro Hoy tenemos el mismo autor, el mismo dibujante que nos presenta su propia obra Pero la idea es esta, que sea un abanico y diversidad desde donde el dibujo nos transmite también algunas letras diferentes lecturas por eso estoy dibujando letras En el caso de hoy nos acompaña Fernando Calvi Fernando Calvi nació en Córdoba en 1973 Voy a decir unas pocas palabras de Fernando Calvi y después, ahora sabemos que la información nos googleamos todos y enseguida adquirimos el conocimiento de quién es Fernando y me parece que es mejor darle espacio a la voz de Fernando y después hacer un poco de intercambio ha publicado sus ilustraciones en Rolling Stone, en La Nación, en Clarín Actualmente, y se presenta más que nada hoy una obra que es para la escuela Entonces también tiene como otro sentido para nosotros porque es una obra que llega a la escuela y que llega a los niños y adolescentes desde otro lugar, desde la mirada de este dibujante Me gustó mucho en su presentación que nos hizo la primera vez y que nos comentó y además, no sé si habrán podido observar que en la página web él se autorretrata que también está muy bueno ese autorretrato que en la actualidad dicta talleres de historieta en la escuela de artes aplicada a la ola y en su propio taller que además de leer, escribir, dibujar cocina y lo que más me gusta son los monstruos y las historias inquietantes por eso creo que este acercamiento de hoy nos va a involucrar en un mundo también inquietante hasta un poco aterradora llegas a decir bien, muy bien se divierte mucho ilustrando y vive con once conejos eso me mató en dulce ver los que vivís con once conejos no sé por ahí alguien te pregunta por qué yo sería una de las candidatas a preguntarte qué es esto de vivir con once conejos bueno, simplemente dejarnos con la voz de uno de los protagonistas de hoy y de este dibujando letras gracias bueno, buenas tardes ya saben mi nombre saben que soy ilustrador así que omito mi presentación para no ser redundante y vamos directamente a esto si voy demasiado rápido o no se me escucha me hacen alguna señal y recalculo bueno desde hace muchos años me dedico a la historieta ya la ilustración infantil, juvenil y en un momento en el año 2007 empecé a trabajar en lo que hoy es editorial Macmillan es decir en todas las editoriales que Macmillan fue comprando en este tiempo hoy entendemos por Macmillan a Puerto de Palos a Estrada a Cántaro y seguramente un par más tuve la suerte de entrar a trabajar con un gran editor que es Alejandro Palermo los editores para los ilustradores los escritores los historietistas son súper importantes y son buenos editores porque son son una pared crítica en el mejor sentido de la palabra involucrada en el proyecto lo que tiene de bueno discutir un proyecto con un editor es que el editor está buscando lo mismo que el artista en el mejor de los casos que es que el proyecto llegue al lector de lo mejor manera posible a diferencia de mostrárselo a una tía o a un amigo el editor está trabajando y además el editor tiene un conocimiento que el artista no tiene son dos formas de pensar distintas a mí no me interesa cómo se vende el libro cuándo se vende el libro lo único que me interesa a veces es a cuánto se vende porque soy un comprador de libros voraz y no quiero que mis libros sean demasiado caros porque tengo la idea de que si son muy caros la gente no los va a poder comprar sobre todo porque por cada libro caro yo me pierdo de comprar otros libros que quiero pero en general la colaboración autor-editor es muy buena lo interesante de trabajar con un editor además es que el editor tiene una mirada sobre las posibilidades que tiene uno y sobre las posibilidades que tiene un texto mi relación con Alejandro Palermo fue muy buena y además fue no sé cómo llamarlo vertiginosa en el sentido de que yo terminaba bastante rápido los libros y quería más quería más porque me gusta mucho mi trabajo y quería más porque tenía que pagar las expensas por urgencia entonces empezamos a establecer un muy buen vínculo en el que yo demostraba que podía hacer cosas que supuestamente no podía hacer hice muchísimos libros con él con ellos en esa editorial libros para niños muy pequeños para primeros lectores libros preescolares mitología griega García Márquez que se pierde en un hospital que se pierde en un hospital un poco sobre un tipo que se quede encerrado en una bodega algo estoy haciendo mal requieren otro clima tienen otras necesidades proponen otra lectura tienen otra textura bueno fue fue una época muy divertida en algún momento como tenía ganas de tener un poco más de control sobre los proyectos propuse editar yo un libro dentro de la editorial y como editor externo en realidad mi interés era ilustrar a Lovecraft y los editores que trabajaban ahí ninguno tenía ganas además había una cuestión con los derechos de autor que es que si bien eran comprables los derechos de autor de las traducciones los tiene Alianza eran casi tan caros como para pagarle a un autor un texto nuevo y hay muchos lácteos en el mercado entonces como parte de mi proyecto me propuse vamos a mostrar al amigo acá está tenía una cara muy rara como la gente en general si se fijan los dibujantes tenemos la cara de lo que dibujamos y los escritores tienen la cara de lo que escriben no hay manera con eso yo lo que en esa discusión sobre lo que costaban las traducciones de Alianza a mi lo que se me ocurrió decir es que las traducciones de Alianza me parecían muy malas no malas en un sentido concreto de mala porque es un término absoluto que no tiene sentido para mi las buenas o malas traducciones son conversables pero una de las cosas que no me gustaba de las traducciones de Alianza es que traducían a Lovecraft como si fuera un escritor de terror bótico y para mi era más bien un escritor de ciencia ficción de ciencia ficción de los años 20 de ciencia ficción PUL no de ciencia ficción de los 50 para acá pero lo sentía más cercano a eso y me parecía que estaba bueno traducirlo de una forma más seca más directa con adjetivos más precisos más cercanos al positivismo científico que era a la Bob comprar me puede dar el lujo de contratar a la traductora de supervisar la traducción y de empezar a armar este proyecto que era mi primera experiencia como editor de un libro en tel que además era ilustrador elegí el que susurra en la oscuridad porque era un cuento que tenía varias cuestiones que eran necesarias para el libro primero dentro de la producción de Lovecraft es buenísimo Lovecraft escribió mucho escribió palco escribió por encargo un montón de las cosas que escribió tienen un valor anecdótico para fanáticos y tiene algunos cuentos realmente muy buenos este es uno de ellos es un gran cuento y además es un cuento que tiene todos los elementos que habitualmente se relacionan con Lovecraft las criaturas antiguas provenientes seguramente del espacio que vienen a ocupar el lugar que deberían haber ocupado en la humanidad momentos de terror de lo que Lovecraft llamaba terror cósmico mucho clima mucha información una importancia absoluta en lo epistolar Lovecraft era un tipo que no se relacionaba físicamente con la gente sino por carta y en la mayoría de sus textos la relación entre los personajes suele ser por carta también acá eso estaba y es interesante porque es un cuento narrado en primera persona por varias voces incluido un chiste al final que después saldré no sé si voy a spoilear o no esa es una duda que tengo veré cómo llego es de 31 el cuento es verdad pero un spoiler es un spoiler esta es la revista en la que se dio publicado por primera vez ya con la tapa y con todo eso se dan cuenta de dónde publicaba Lovecraft Lovecraft bueno ahí se dio publicado por primera vez el cuento y es un cuento interesante porque volviendo a ese tema de la ciencia ficción este cuento Lovecraft lo escriben en el 30 lo publiquen en el 31 usando una noticia de 1930 que es el descubrimiento de Plutón así lo leí yo Bruguera libro amigo antes que las ediciones de Alianza publicó un par de antologías con cuentos de Lovecraft y este es el que tenía ese cuento y otros más esa traducción que no es la de Alianza también tenía un montón de adjetivos un montón de adverbios terminados en mente un montón de cosas que a mí no me gustan particularmente y me parece que no tenían que ver con el original en inglés bueno ahora volvamos la idea con este libro de Lovecraft muy humilde o muy soberbia humilde es el proyecto era derribar ciertas cuestiones una que Lovecraft es un escritor de terror gótico cosa que yo no comparto si es un escritor de terror que son dos cosas distintas pero no gótico y la otra es esa idea de que Lovecraft no describe sus monstruos o que Lovecraft no puede ser dibujado eso no es verdad en la mayoría de los relatos Lovecraft describe perfectamente sus monstruos como hacían todos los escritores de la época parte del atractivo de un cuento en esa época o de una novela era que las criaturas fantásticas fueran descriptas para que las lecturas se las pudieran imaginar al final de su carrera escribe algunos de sus mejores cuentos es verdad en los que empieza a usar un artificio que es el monstruo era tan terrible que la gente no lo pudo describir nunca o el pueblo siguió hablando de esa mancha Lovecraft no hizo solo eso hizo eso en algunos cuentos es un chiste lo hace sobre todo en un cuento que se llama el modelo de Pickman los que hayan visto su adaptación televisiva se darán cuenta por qué en donde el monstruo realmente no puede verse o describirse porque el monstruo es descrito durante el cuento como la visión más terrible de la humanidad y ninguna descripción va a encajar con eso porque es algo muy personal lo primero que tenía que hacer era la tapa del libro por qué los que hayan hecho o trabajan en editoriales acá lo saben los catálogos se diseñan se cierran y se mandan imprimir antes de que se terminen a producir los libros muchos meses antes a veces seis meses antes entonces un montón de libros que ni siquiera fueron escritos todavía ya tienen tapa porque hay que hacer el catálogo entonces quería una tapa quería una tapa ganchera con lo cual tuve que diseñar al monstruo antes de decidir cómo iba a ilustrar el libro dentro de las descripciones del libro habla de tentáculos habla de dientes habla de cangrejos en un momento habla de hongos entonces empecé a mirar cosas una anémona un cangrejo una anémona a la otra fiesta esas le daban un miedo tremendo quizás a nosotros no pero a él sí y había que lograr un murciélago en el cuento las alas de los muscos son muy importantes se habla mucho de esas alas otro cangrejo otro cangrejo más dientes un tornillo y el ambiente en el que transcurre el cuento que es un bosque de estas características el cuento transcurre en Vermont la craft tiene algunas cosas bastante terribles que decir de la gente de Vermont ya hablaremos de eso cuando llegue la ilustración yo no estaba muy seguro de qué libros iba a estar ilustrando en el momento en el que tocar ilustrar el de Lovecraft y tampoco estaba seguro si el estilo que eligiera para los interiores iba a tener que ver con la tapa ganchera que pedía la editorial para la tapa entonces elegí la técnica del collage y mi primer boceto de tapa para aprobación editorial fue este bueno perdón el orden de las imágenes esta es mala mía este no es mi tapa aclaro voy un segundo para atrás había dos cosas que no quería hacer con las ilustraciones ni de la tapa ni de los interiores del libro de Lovecraft la primera inspirarme en Giger Giger es un pintor suizo muy conocido por haber diseñado la película Alien y por haber hecho algunos libros ilustrando a Lovecraft lo que hace Giger con Lovecraft no es Lovecraft sino Giger y está muy bien porque uno compra un libro de Giger para ver Giger en general se entiende sobre todo desde los años 70 para acá que Lovecraft es Giger y cuando se hace cualquier cosa similar hay que mirarlo yo no quería mirarlo para nada y lo otro que no quería mirar era este tipo de ilustración ilustración clásica de un monstruo absolutamente concreto de vuelta el tema del terror gótico por eso elegí el collage me basé en todas las fotos que estuve viendo antes y mi primer boceto de tapa fue este pero tenía ensamblados de una forma un tanto torpe todos los elementos que respondían al diseño del monstruo lo que me permitía el collage en el caso del monstruo es que fuera absolutamente alienígena porque las cosas que describen latras durante el relato cada vez que alguno de los protagonistas ve a los extraterrestres están realmente ensambladas son realmente un muñeco hecho con cosas que es algo que me gustaba mucho el collage después obtuvo este tratamiento pulido retocado corregido borrado filtros y demás esta fue la etapa final y así quedó la etapa del libro para cuando esta etapa estaba impresa en el catálogo yo lo que menos tenía ganas de hacer en la vida era esto primero porque ya lo había hecho en la etapa ya estaba y segundo porque las ilustraciones interiores de los libros en blanco y negro rara vez imprimen con la suficiente calidad como para este tipo de registro entonces empecé a pensar cuál podía ser el estilo que pudiera plasmar sobre todo a los monstruos que era lo que más me interesaba quería hacer un libro de monstruos y que siguieran siendo esas cosas extraterrestres esas cosas extrañas incluso esa cosa un poco psicológica que tiene el apno cuando los describe y me pasó un montón de tiempo mirando esto saben lo que es esto es un test Rorschach alguna vez se lo habrán hecho entonces decidí que todo el libro iba a ser hecho de esta forma y empecé a trabajar las ilustraciones de esa manera lo primero que hice fue hacer un guión ilustrado es decir agarrar el libro marcar las páginas que iban a tener ilustración hacer un garabato muy rápido pasárselo al editor para que lo apruebe en general el editor lo que aprueba no es tanto que las ilustraciones estén buenas o estén malas sino muchas veces que caigan con la suficiente diferencia de páginas una de la otra pareja entre ilustración e ilustración por ejemplo cada 5 páginas o cada 10 páginas eso a veces es un bajón porque te cae una ilustración donde no pasa nada interesante las ilustraciones pueden contar algo que pasó antes pero no pueden anticipar al texto con lo cual bueno eso por eso van a ver algunas ilustraciones y van a decir pero en serio eso dibujo es así esto es un dibujo hecho a tinta con pincel el agua está hecha con cepillo de dientes los troncos están hechos con espátula eso es el mismo dibujo espejado como si fuera un test de Rorschach y ese es el extraterrestre la primera ilustración es el cadáver de uno de los extraterrestres que aparece flotando en un arroyo lo que me gustaba de este estilo es que a primera vista era una mancha que no decía nada eran unos garabatos la simetría es muy evidente la simetría en general es muy inquietante cuando se ve si no agarren su cara partan en la mitad y espejenla simétricamente y vean lo que ven y es un monstruo y deberían ser ustedes porque son dos mitades pero no queda raro pero con una observación un poco más detenida se empezaba a ver el monstruo se empezaban a ver los dientes se empezaban a ver las pinzas las patas el costillar y demás más fragmentos que después editaría espejando en simetría para hacer las ilustraciones fue un proceso bastante intuitivo hice todas las manchas primero y cuando tuve todas las manchas hechas empecé a ensamblarlas y a ver cómo funcionaban como les decía antes es un tipo de libro que tiene un tiempo de producción muy acotado a mí me gusta trabajar así pero es eso son libros que se hacen en días no en meses no en años y empezamos con las ilustraciones la primera ilustración es esta el monstruo aparece flotando en el río y fue la primera ilustración además que propuse editorialmente uno cuando ilustra un libro espera que todo el mundo diga qué maravilla por lo menos esperaba y no necesariamente pero igual me bancaron además como era mi propio editor tenía que retarme a mí mismo en todo caso si pasaba algo la segunda ilustración es el relato de los monstruos haciendo su trabajo que es trasladar piedras y activar unas máquinas no se sabe bien por qué este cuento tiene una cosa súper interesante que arranca contado como en casi todos los cuentos de Lovecraft o de Poe o los cuentos de terror en general contado desde el futuro por una persona que duda de sus propias experiencias entonces ya lo que te propone es ambiguo y es interesante porque empezás a armar vos los pedazos que te van dando estos personajes que todo el tiempo se están proponiendo como posibles locos tenemos una especie de intelectual que le gusta discutir sobre este tipo de temas mitología popular leyendas urbanas folclore y demás y una persona que supuestamente está padeciendo en carne propia el asedio de estos monstruos en su cabaña y se mandan cartas hay un personaje que registra lo que le pasa y hay otro que le cuenta al lector lo que opina de las cartas que le manda este personaje es súper interesante el mecanismo porque todo está puesto en discusión y porque lao nos puede jugar a dar un montón de información todo el tiempo que nos confunde más que nos aclara nombra escritores que le gustan habla de Dante habla de Poe habla de Bacon que es su maestro en este tipo de relato y además empieza a hablar de cuestiones científicas de moda todo el cuento termina girando en torno al descubrimiento de Plutón ese no planeta demasiado lejos del sol para albergar vida y a partir de ahí lo que el afro empieza a hacer es construir una civilización si hubiera vida en Plutón uno de los primeros elementos que aparece en el relato es una piedra tallada con jeroglíficos que supuestamente van a revelar más adelante algunas cuestiones lo interesante del dibujo este además de que es súper simple es una piedra y el bosque donde lo encuentran de fondo es que tuve que desarrollar todos esos jeroglíficos que ven que aunque parezca mentira cuentan bastante el cuento que están leyendo están los viajes por el espacio están alusiones a Dios y al diablo está el sol está la luna y hay ciertos animales con los que los dos personajes que discuten la existencia de estos de estos bichos de estas criaturas los relacionan calamares cangrejos y demás otra cosa interesante de este cuento es que este cuento muchos años después empieza a formar parte de los mitos de Tulu los que sean lectores de Lapras acá saben lo que son los mitos de Tulu los mitos de Tulu son una cosa que Lapras nunca quiso Lapras no lo quiso no lo habló no lo propuso Lapras nunca talló un panteón de deidades como le gustaba decir a Derbe lo que le pasó a Lapras es que como casi todos los escritores de Gero de terror de ciencia ficción tenía una especie de gabinete de cosas inventadas por él para usar cuando las necesitaba tenía una biblia negra que es el de Cronomicón que lo inventó para ponerlo cada vez que haga falta hablar de un primorio o de una biblia negra tenía una serie de monstruos o dioses dioses del mal que usaba cada vez que le hacían falta tenía unos hongos tenía una serie de cosas de las que hizo abuso en un montón de sus cuentos y de las que después de alguien hizo abuso como parte del círculo de Lapras diseñando lo que iba a ser con Lapras muerto muchos años muertos los mitos de Tulu los mitos de Tulu es un invento de un editor de Berl que publica cuentos anteriores a Lapras en los que Lapras se inspiró como el Wendigo y todos los cuentos de los escritores que le copiaron a Lapras después usando esas deidades de las que Tulu es el más importante en este libro están todos está Tulu está Yogot está el Necronomicón está el árabe loco que escribió el Necronomicón que es Abtula al Zaret lo que tenía Lapras es quizás una convicción en lo que escribía sus personajes habitualmente están locos él no estaba particularmente centrado eso generó como una mitología en torno a sus escritos con fanáticos acérrimos que tienen muchas ganas de creer que todo eso es verdad y está perfecto porque yo no estoy acá para derribar ningún mito pero esta piedra es la conexión que hacen los personajes con toda esa mitología cósmica laucrastiana que no lo ubica en ningún lugar particular pero sí lo ubica en un lugar importante dentro de la obra de él en la novela hay un detalle interesante que son fotografías que un personaje le manda al otro y las fotografías son muy ambiguas el personaje abre el paquete el personaje intelectual que está en su redacción recibe un paquete con fotos las mira dice en estas fotos no hay nada y cuanto más las mira más cosas ve era interesante los editores querían este momento en una ilustración y me interesaba mucho jugar con la mancha con el test de Rochard y con una ilustración que puede ser un montón de cosas de las que se abre en el cuento a la vez esa foto puede ser un agujero en una piedra que obsesiona a uno de los personajes puede ser el planeta que ven por un telescopio pueden ser un montón de cosas lo cierto es que el chiste de darle un significado a ciertas cosas que los personajes ven o comparten es la base del cuento y me gustaba jugar bastante con eso el planeta negro el planeta de la muerte nunca se lo nombra como Plutón pero se dice hay un planeta más allá de Neptuno podrá haber un planeta claro Lampras ya sabía que había un planeta más allá de Neptuno que si bien no es un planeta es un cuerpo celeste que está ahí y decidió usarlo y darle un montón de sentido a un montón de cosas la oscuridad la lejanía y así creó este planeta que es el planeta donde viven una serie de civilizaciones terribles que visitan la tierra los perros a mí me encanta dibujar perros como medio lo que más me gusta en la vida y en este cuento hay muchos perros y hay un perro que encuentra el cadáver de uno de los monstruos así que me sirvió y me interesó hacer ilustración con un diseño súper simple visto de arriba para que el diseño absolutamente natural del perro contrastara con el diseño estrambótico del monstruo están los dos vistos de arriba los dos partidos el perro lo está lamiendo y al bicho lo vemos bien porque uno de las cosas uno de los objetivos de este libro era ese el protagonista cuando por fin se encuentra el cuento se llama el que susurra en la oscuridad y suponemos durante casi toda la historia que el que susurra en la oscuridad es uno de los monstruos que dice unas cosas a través de una radio y en la noche en el bosque a otros de sus coterráneos pero cuando llegamos a este momento del redacto empezamos a sospechar que el que susurra en la oscuridad es uno de los protagonistas del cuento que recibe al intelectual en su granja de Vermont notablemente desmejorado embosado postrado en un sillón con una voz muy rara de la que el personaje habla mucho la redundancia en este tipo de relatos tiene que ver muchas veces no con impericia del escritor sino con que eran relatos para leer del tren para divertirse para leer rápido y si había un detalle importante no se lo dejaba pasar se lo ponía delante de la cara del lector 30 veces obviamente lo que más disfruté de esta ilustración es el tapizado del sillón eso está claro los ciudadanos de Vermont por algún motivo Larkraft opina que la gente que no vive en grandes ciudades y no está civilizada son estas criaturas extrañas casi cavernícolas que en general procrean con sus propios hermanos y son casi bestias entre la gente de campo y los monstruos Larkraft establece una frontera muy finita lo único que tiene la gente de campo a favor es que no son una amenaza por ahora pero los desprecia bastante y ahí están caminando viendo pero siempre hay que dudar porque son gente bastante rara yo no quise hacer un relato típicamente racista pero hay cierta cosa extraña en el personaje tomándolo como eso como los vermonitas con los que se topa este personaje en ese bosque esa vez y no toda la gente de campo del mundo lo loco es que Larkraft no vivía en Nueva York ni era también una persona rural durante un pasaje súper interesante del cuento los personajes descubren una máquina de vuelta a la ciencia ficción Plutón las razas extraterrestres el origen lógico de los monstruos descubren una máquina con una transmisión de radio que describe el planeta del que vienen las criaturas estas y describe su arquitectura es un planeta sin luz es un planeta todo negro originalmente la ilustración estaba pensada para ser toda negra pero funcionaba mucho mejor esa idea alienígena de las estructuras sin puertas ni ventanas que es una de las cosas más inquietantes que tiene ese pasaje describe una ciudad con edificios en los que no se entiende por donde se entra y por donde se sale porque no tienen ni puertas ni ventanas por supuesto no te explica por donde se entra y por donde se sale porque lo que quiere es darte una imagen aterradora y lo logra este es nuestro protagonista el parecido con Lapras es deliberado Lapras no suele describir físicamente mucho a sus protagonistas supongo que porque en general se inspiraría en él para todos trabajan en un diario son intelectuales no tienen mucha plata están orgullosos de su formación así que me gustó Lapras ya llegó a la granja de nuestro protagonista y al encontrarlo postrado en ese sillón hablando con esa voz rarísima que no se levanta para recibirlo que no se levanta para saludarlo y lo manda a dormir a una pieza llena de humedad en una casa y le da unos ruidos muy raros durante la noche con lo cual no pega un ojo en toda la noche la máquina que transmite la voz que tiene grabada la máquina es parte de una de las sorpresas finales del cuento la idea la idea de la máquina es que fuera una máquina que representara algo que pudiera manejar una persona de los años 20 que tuviera ciertos elementos por eso el teclado casi de máquina de escribir pero que al mismo tiempo fuera una máquina que no tiene un uso claro para nosotros las máquinas estas que hablan y que cuentan la historia de los habitantes del planeta negro se van a repetir y van a tener distintos usos en este momento lo que tienen es la transmisión final que un poco nos revela el final del cuento el final del cuento es este espoileo ¿no? o a alguien lo voy corriendo a leer espoileo al final el personaje sale de su habitación no sale de su habitación durante una reunión que apenas oye y que imagina que es una reunión del dueño de casa con los dueños del espacio es decir el dueño de casa que era su aliado que era su amigo en algún momento del relato empezó a ser un cómplice eso a él le rompe el corazón con este cuento Laplace adelanta casi 20 años al relato de ciencia ficción paranoica norteamericano del macartismo durante los años 50 los norteamericanos escribieron un montón de cuentos en los que tu mejor amigo era un marcial invasor y vos no lo sabías y te usaba para algo bueno es un poco el chiste el final del cuento es el personaje por fin animándose después de una noche en vela salir de la habitación y encontrando en el sillón con que ya no está su amigo o su enemigo flamante sino que hay una cara mecánica tirada en el sillón que es la máscara que usó evidentemente uno de los extraterrestres haciéndose pasar por su amigo y esa es la sorpresa final para cerrar un poco lo que tuvo que ver con el libro cuando yo propuse listar un libro me interesaba muchísimo supervisar la traducción leer el original en inglés hacer un montón de anotaciones trabajar con la traductora ilustrarlo hacer una tapa diseñar el libro y eso me parecía lindo me encontré con que tenía que hacer la biografía las actividades para la escuela y un montón de trabajos más que forman parte de la edición y que fue igual muy divertido hacerlas pero que en general son cosas que a mí no me interesa que estén en los libros incluso a veces me molestan cuando me dicen tu libro va a salir con guía de lectura la odio porque a mí no me gusta que me guíen en la lectura me parece que la lectura es un proceso anárquico muy personal que cada uno tiene que leer lo que quiere que decirle a la gente de qué se trata lo que está leyendo es un error lo interesante es que me permitieron hacer una guía de lectura que propone más un trabajo creativo e interpretativo que decirles esto viene de tal lado significa tal cosa que me parecía muy aburrido bueno terminé preguntas no, 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 no no, no, no Fernando gracias porque realmente sos un traductor sin querer ejerces totalmente esa función y porque nos traduciste desde el dibujo lo que el autor nos quiere reflexionar o nos invita a ver por otro lado yo te digo que estoy totalmente en contra de esto como vos decís que la lectura puede ser anárquica puede ser anárquica según en qué contexto vos estabas trabajando para la escuela para la educación formal entonces la educación formal justamente te lleva a esto a ese momento de formación de experimentación de indagación de las lecturas que a veces vos tenés que acompañar a ese chico a que indague algunas cosas que él va a descubrir otras y te va a sorprender pero en algunas vos lo tenés que movilizar y despertar a que se acerque a eso Fernando un placer haberte tenido acá y lo más importante también es que quien quiera consultar la obra la puede encontrar en el fondo de la Biblioteca Nacional de Maestros muchas gracias nuevamente y un último aplauso gracias aplausos